¡Suscríbete al canal! Abres a que empiezas a jugar. No hay nada, tío. No hay pantallas de carga. No hay tutoriales. No hay texto. Nada, tío. Abres y ¡pum! A desbloquear cosas. Pulpicao, ¿sabes? ¡Toma! ¡Ay! Casi cojo dos. Hay que coger dos ahí, ¿eh? En ese minijuego. Como sea. ¡Ojo, eh! Se me da mejor el pingüino. Me flipa el avioncito de papel, loco. Por cierto, estoy viendo que este juego está gustando muchísimo el canal. O sea, el primero entiendo que se viralizó porque fue el algoritmo, ¿no? De purella, de cuando salió y tal. Pero el segundo, o sea, el vídeo que subí ayer tiene tres mil y pico visitas. Es que ni los de Isaac. O sea, ¿qué coño pasa? Alba Mayo lo ha vuelto a hacer. Es que ni los de Isaac tienen tantas visitas, tío. Estáis loquitos, ¿eh? Estáis malitos. ¡Puma! ¡Ay! El pulpo no... Bueno, ni tan mal, ni tan mal. Vale, a ver. Si le doy corto... No, un poquito más aquí. Vale, eso no estuvo mal. Tío, es que es complicado, ¿eh? ¡El pachinco de los huevos! Ahí está. Clavao. ¡Toma! ¡Seis recompensas! La araña. Un skin, ¿vale? Para el juego del fútbol. La araña. El de las tuberías. La arañita por las tuberías. Otra pelota, que no tiene ni una, ¿eh? ¡Toma! Desbloqueamos la araña, el escalao. Y la cabrita. Vale, eh... Aquí, en corto. No. A tope. ¡Joder! Alba Mayo, arregla tu puto pachinco. ¡Vete a cagar! Mira, la arañita. ¡Eh, eh, genial! ¡Malísimo, huevón! Ahora. ¡Toma de lleno contra la puta piedra! ¡Oh! ¡Uh! ¡Ay, perdón! Bueno, no hay Las canicas Sí, las canicas Quiero un torneo de esto, tío De verdad, eh Que no lo digo en broma, quiero un torneo de esto Tío, este es muy difícil El movimiento del teleférico es muy complicado Creo que es el minijuego que menos me gusta, eh Vámonos Vale, a ver Tuma Bien 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 Vale, 30% 40 Piesa de música Que funky, ¿no? Con las gafitas Vale Algo bueno Dios, oye, es mi puto día de suerte Vamos a ir aquí todo flamenco Otra pieza de música Minijuegos, coño Dame minijuegos El teleférico No me gusta el teleférico Minijuego, ahí estamos Hostia, estoy desbloqueando un montón de cosas, tío Mira, mira El funky Ala, todo por culo Yo quiero más minijuegos Ahí va Hazte un DLC, ¿no? Con 30 minijuegos más Para 2043 Bueno, va a entrar alguna No Bueno No importa No importa No importa Este se me da guay Jugué muchos años a la culebrilla esa del móvil, ¿sabes? Ah, qué falso, tío Vale, 50 Me gusta tener un promedio de 50 ganicas, tío Me gusta, me gusta tener un promedio de 50 Oh, casi, tío Cinemática Ah, no Hubo otro 6 Ah, este es el camión de bomberos Otro monito El águila Momento, creo que la música está muy alta, chicos Bueno, ahora lo arreglo, ¿eh? ¿Sacamos el camión de bomberos? Serpiente Ah, casi, ¿eh? Espera un momento Que creo que la música está muy alta, tío Que no es que me desagrade, ni mucho menos Vale Eh Ah, sí Let's go Oye, me toca todo el rato el mismo mono, ¿eh? El mono amarillo, este Como se nota en la práctica, ¿eh? A ver Eh, señora Es que no veo Dejé de rebotar ¿Voy a batir mi récord de cánicas? Mi récord está en 62, creo, ¿eh? Uf Ups En este no suelo hacer muchas canicas, ¿eh? Me suele costar bastante el del fútbol, tío El flapiver tampoco se me da muy bien Pero es cuestión de práctica ¡Ah! Me di contra el puto techo ¡Mierda! Bueno ¡Buah! ¡Qué malo, tío! He pinchado al final, ¿eh? ¡Mierda! Eh, 60 Es mi récord No sé si es mi récord, ¿eh? Ese de abajo es muy complicado, tío Pero mira Creo que con toquecitos cortos ¡99%! Me estoy hinchando Me estoy hinchando a desbloquear cosas, tío El teleférico Es la pibre rosa Otra pieza de música Y otra nave Este está guapo, ¿eh? ¡Uh! Lo que... Esto se disfrutaría más con más velocidad Hay que aprovechar un poco la inercia De cuando... ¿Ves? De cuando la araña va de un lado a otro Este es el teleférico Mi némesis Tengo que practicar más este, ¿eh? Tengo que buscar un promedio Al menos de 5 o 6 canicas En ese minijuego Para mejorar mi promedio general Tranquilos, tranquilos Está controlado, está controlado ¡Ah! Casi Este me encanta, ¿eh? Me encanta el movimiento del... Del avioncito Te lo juro Es muy satisfactorio de... De jugar este minijuego Este no tanto Qué bonito el detalle De los peces pasando por atrás, ¿eh? Este es horrible, tío Te lo juro El calamar me parece horrible, tío El calamar es el peor minijuego, tío Lo que controlo mucho más es el pachinko, ¿eh? ¡Toma, joder! ¡Cómo me lo estoy marcando con el pachinko! ¿Otra pelota? La pelota sale poco, ¿eh? Un poquito de mar Me lo he marcado con el pachinko Tres Tres Qué suerte Toda la suerte que no tuve ayer La estoy teniendo hoy Minijuego Pelota Joder, calma Este es un poco... Este es muy poco intuitivo, ¿eh? Es muy difícil a veces calcular Dónde va a caer la bola, tío Joder Ay, mierda Lo está haciendo perfecto, ¿eh? Perdón Ay Hay que ser una canica cada segundo y medio, ¿no? Más o menos Lo cual a veces es fácil calcular Cuando debes botar y cuando no Joder Férico, no me gustas Pero bueno, te voy pillando el truquillo, ¿eh? Te voy pillando el truquillo Hombre Uf Ah Shit Venga ya, hombre Hay que practicarlo más este, ¿eh? Este tengo que practicarlo más No, aquí no es Aquí Las caricas que lanzas Cuando ya estás girando ¿Vale? La... La rueda Aumentan el... El porcentaje de que te den recompensas De que saques Un... Un triple número O al menos es lo que voy entendiendo, ¿no? Toma ¿Ves? 10% Bueno, una recompensa más que sea Mientras saques recompensas, tío Soy feliz Otra pieza musical Ah, que me he quedado una Vale Hostia, como tengo controlado al pingüino, ¿eh? Cada vez más Casi cambio de dirección Y me lo marco Está controlado, está controlado ¡Epa! ¡Epa! ¿Cuántos llevo? 53, 54 A ver si puedo romper el récord de los 60 ¡No! ¡60, tío! Por hablar Vale 30% Otra nave ¡Mini juego! ¡Ah, tío! Quiero terminar el de la ardilla voladora ¡Wow! ¡Wow! ¡Cómo lo he clavado, güey! Otra águila No recuerdo cómo era el de la ardilla Cuántos desbloqueables ¿Otro minijuego? Ah, mono Ah, es verdad Ibas cayendo Y había que evitar las bellotas Ah, pues esto es sencillo, ¿no? Vale El teleférico simplemente es que Hay que controlar la corrección de movimiento ¿Sabes? Cuando cambias de lado Si controlas eso Vamos ¡Ay, el calamar no! Se me da muy mal el calamar, tío Es que se me da muy, muy mal ¡Es mi puto Nemesis! Vale Salgo burbuja Izquierda-derecha ¡Uh, bien! ¿No está mal? Está bonito ese pingüino Buenas heridas Buenas heridas Por bien que voy, tío Vale Creo que lo pillé Más o menos el del barco Más o menos el del barco En serio ¡Qué poco! Otro mono Voy a completar los monos, ¿eh? Aquí Perfecto Ah, qué mal Fatal Fatal este Venga Y no pude corregir bien Ah, qué malo Ah, qué malo Ah, qué malo Ah, qué malo Voy full focus, ¿eh? Se nota, ¿no? El puto calamar Déjame en paz Ojo, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, tú Mierda Bueno, cuatro canicas He sacado al final Genial Tonto Así soy ¡Ah! ¡Dios! No consigo superar mi récord Cuatro ¡Let's go! Una vecita Otro barquito LGTBI Ah, un avión El minijuego El minijuego del ganso Este, del pelícano ¿Cómo se llama esta cosa? ¿Cómo se llama ese animal, tío? No me sale el nombre ahora, ¿no? No me sale el nombre de ese bicho, tío Esa doble bola arriba Habría estado genial llevársela Me caigo Me caigo Joder, chaval Es que en la máxima dificultad Es complicadísimo, ¿eh? Me quedé muy atrás Me quedé muy atrás Ah, bien Esas cuatro al final Me han salvado la vida La cabra policía ¿Esta es la última? No paso, no paso No paso ese cinta, ¿eh? Siempre me quedo ahí En el promedio este Creo que este es aquí, ¿no? Este me cuesta un poco, ¿eh? Porque aquí no creo, ¿no? Uno Ni siquiera uno, ¿sabes? Toma Dame algo guapo, tío No me des dos Dame un nueve, coño ¿Qué es el musical? ¿Un mono de tres cabezas? Toma lo clave ¿Un mono de tres cabezas? Alba ¿Cómo que un mono de tres cabezas? ¿Cómo que un mono de tres cabezas? Que te ha fumado ¡Ay! ¡Fuck! ¡Uf! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡La inercia! Hay que mover despacio, ¿eh? ¡Vámonos! A ver, chicos Que lo conseguimos Supero mi récord ¡Un calamar! ¡No! ¡Vete a la mierda! Bueno, pero dejo Vale, récord superado ya ¿Vas, chicos? ¿Vamos a 70? ¡70! Definitivamente Soy el mejor jugador de este juego Logro desbloqueado 3, 3, 3 A ver ¿Qué es este logro? 70 más canicas en una ronda Soy el mejor jugador de este videojuego No sé qué gran cosa Salpa 5, ¿verdad? El pollo raro este No me sé el nombre ¿Pelícano? ¿Un huevo? Yo sí Desbloqueado ¡Let's go! Me murió algo blanco ¡Qué bonito! Mira, soy un pro al pachinko ¿Qué es el musical? ¡Qué funky! ¿Mini juego nuevo? A ver, el mini juego nuevo Espérate Coño Este era el de caminar, ¿no? Vale, este es facilillo Vale, lo entiendo, lo entiendo Ah, no pude bajar ¿Se podrá hacer 100 canicas? Hombre, es que 100 canicas Tendré que coger 10 en cada minijuego, ¿eh? 10 en cada minijuego Igual es un poco jodido, ¿eh? Igual What, 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 what? ¿Por qué no cojo nada? ¿Cómo controlo el pingüino, hermano? ¡Ay! ¡Qué bien lo estaba haciendo, joder! Vale Mierda, perdón Te diré, el de... Este del fuego no es fácil, ¿eh? Escucha, el del teleférico no es tan difícil, ¿eh? Una vez lo pillas no es tan difícil Está pasando el tránsito ¿Qué está pasando el tránsito? Bien Gracias Gracias ¡Joder! Me las gasté todas Todas, 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 todas Vale, 50% Bueno Vale, 3 está bien 3 está bien Paramos, 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 paramos Calma, calma, calma Que si no estoy aquí media hora Ah, no, llevo media hora ya Llevo 32 minutazos No me he dado ni cuenta Tío, es increíble El tiempo vuela con este videojuego El tiempo vuela Porque es que me pico He superado mi récord de 70 canicas Cada día siento que soy mejor Alba Haz un puto torneo de esto Que os machaco a todos Tío, es increíble Voy a ser el mejor videojugador De Purella del mundo Espero que os haya gustado Nos vemos Chao Chau 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 Chau